¡Suscríbete al canal! Ha escuchado muchísimo, lo conozco desde chiquitito, ha hecho teatro, cine, televisión y la verdad es que no es día gratis que esté en un programa tan exitoso como Enamorándonos. Esta es la primera entrega, vámonos directamente a sus batallas, Adrián Cue. Desde muy pequeño la música siempre me inquietó, yo era de los niños que sentaba a mis primitos y les hacía conciertos y yo me acuerdo que veía todos estos programas musicales y yo me sentaba a verlos y yo decía es que yo quiero estar ahí arriba del escenario y cantar y tener público. Y que la gente me escuche, a los 16 años más o menos empiezo con esta conciencia mucho más clara de quiero ser cantante. Y entonces a escondidas de mi familia, un poco con el abrigo de mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido muy alcahueta, entonces era de repente faltar a la escuela para ir a un casting o salirme de la escuela, irme a una audición, ¿sabes? Y cuando mis papás tienen que irse a Monterrey, yo digo pues me quedo, me quedo y pues a buscar, a ver la posibilidad y la forma de poder dedicarme a lo que quiero dedicarme. Yo vengo de una familia en la que no existen los artistas, mi papá, en realidad es mi padrastro, es una persona muy conservadora, es una persona de tú ponte a estudiar y déjate de tonterías, es una persona de cuando me entregues un título ya veremos. Mi papá biológico no lo conocí hasta que cumplí 15 años, pero pues es otra historia que ahí se quedó. Nunca estuvo y nunca ha estado y nunca estará, nunca estará. Hay un factor que la sociedad no entiende, que al final esto es una carrera, esto es un trabajo y esto hay que dedicarle tiempo, estudio, dedicación, aprendizaje y muchas otras cosas que cualquier otra carrera requiere. Entonces, de pronto menospreciar la actuación, la música, la conducción por la falta de conocimiento a la carrera, creo que es muy complicado cuando una familia es tan conservadora o cuando una familia está tan desapegada a este mundo. Entonces, para mí fue muy complicado, yo tuve que dejar a mi familia a los 17 años justo para poder amarrarme a la decisión de hacer lo que quiero hacer, de hacer lo que he venido haciendo durante 20 años. Cuando yo tenía 17 años, mi familia se mudó a la ciudad de Monterrey por trabajo de mi papá. El argumento fue, pues, te vienes y fue, no me voy, no, sí te vienes, no, no me voy, porque además yo estaba a punto de cumplir mis 18 años, yo estaba a meses de cumplir mis 18 años. Y entonces eso te daba un empoderamiento de poder tomar decisiones de tu vida, ¿no? Y entonces para mi papá fue muy fácil decir, ok, te quedas, pero entonces te olvidas de que tienes familia. Y en efecto, yo desde que me quedé solo he sido una persona que ha visto por mí, por mi trabajo, por mi vida, por mi futuro, por mi día a día. Son de esas batallas que te hacen estar en el lugar en donde quieres estar, disfrutar de lo que haces todos los días. Gracias a Dios he sido una persona muy bendecida, muy, muy bendecida, porque a pesar de que he tenido grandes batallas, también he tenido muchos ángeles y muchas, muchas bendiciones del universo, ¿no? Y a los seis meses, siete meses de que yo me quedé solo, después de una situación muy complicada, porque pues un niño de 17 años que nunca había trabajado, que no sabía hacer absolutamente nada, que siempre había sido un niño de casa. De hecho, nunca fui de tener amigos, en mi casa no estaba muy permitido. A la hora que mi papá llegaba de trabajar, ya no podía haber nadie, ¿no? Entonces también no teníamos como mucha relación con amigos, yo nunca fui un niño con amigos. Entonces, de pronto, quédate solo, sin familia, en la calle, literal, literalmente en la calle, pues a ver por ti, a valerte por ti, a aprender, ¿no?, de este mundo y de cómo se sale adelante. Fue complicado, pero la verdad es que no me arrepiento, porque aprendí muchísimas cosas y me ha llevado a muchas, muchas satisfacciones. Justo en esa época, pues imagínate, no había, no había que comer. Entonces yo llenaba jarras de agua con café para no sentir hambre, para no sentir hambre. Fíjate que es cuando dicen que el apoyo de tu familia no siempre te asegura el éxito, así como el no tener apoyo de tu familia tampoco te asegura el fracaso. A fin de cuentas, es tu decisión, como él dijo, sí, no me van a apoyar, pero esto es lo que quiero, y te lanzas. Y la gente de pronto juzga sin saber, ¿con quién andará este chavito tan guapo para que le den tantas oportunidades? Es una carrera dura, durísima, porque un abogado lo pueden contratar, hace su chamba, ya no necesitan su chamba, bueno, va a otro lado donde lo necesitan, pero aquí todo el tiempo están jugando con tus sentimientos. Entonces, no te queremos porque no tienes el suficiente talento. Uy, un golpe al corazón, no me diste el tipo. No, la verdad es que no cantas como yo pensé que cantas. Todo el tiempo te están bajando la autoestima y jugando con eso, y tienes que luchar entre un mundo lleno de gente, porque el mundo artístico es el más cotizado, es donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere figurar y ser alguien, y es muy difícil obtener el lugar que él tiene al día de hoy, lo cual me da muchísimo gusto y nos va a estar compartiendo sus batallas toda esta semana. ¡Venga la alegría! 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 ¡Gracias!